el termómetro setenta y cinco grados Fahrenheit, échale muchas ganas, aquí andamos contigo tus compas Conejo y Chilanga en la raza noventa y cinco punto uno, porque Austin. Que raza, indudablemente. Viene tu oportunidad de quedar registrado para tarjetas de regalo de cien dolarotes de Michel Lobos Sports Bar. Cuando te lo indiquemos, manda tus datos, nombre, apellido, y teléfono al WhatsApp raza. Cinco doce cinco veinte cero cero catorce, recuerda, el día de hoy sale ganador de esta de esta tarjeta con valor de cien dolarotes. Ganadores todo debería haber garantizado, o sea, es que ponte trucha, carrucha. Se quedaron por acá este opinión, fíjate, ¿Qué dice por acá? Dice, buenos días, creo que Chilanga, si estuvo mal su comparación, no fue la más adecuada, está hablando del mitote de la raza en el que Jill Biden dijo que, bueno, la esposa del del presidente actual, Joe Biden, dijo que nosotros éramos tan indispensables, o bueno, en particular los hispanos, que como un taco. Como los tacos de San Antonio. Exacto. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, está comentando, dice, pero también depende desde el punto de vista que lo vea, yo me muevo en el negocio de comida, y el taco hoy por hoy es parte de la cultura americana, ganándole terreno a las hamburguesas y las pizzas. Ya hay muchos americanos que prefieren los tacos, así también hay muchos americanos que también prefieren a los hispanos para trabajar, aparte también los tacos son algo que nos identifica a los mexicanos en cualquier clase social, no hay, creo yo, que no hay mexicano que no tenga un taco preferido, creo, un taquero preferido, perdón, creo que porque fue mal empleado el comentario de la primera dama, pero si lo hubiera hecho otra celebridad, un actor, un cantante, un comediante, etcétera, lo hubiéramos tomado de otra forma, o no, le hubiéramos dado tanta importancia. Tiene razón, eh, tiene razón. Toma las cosas de donde viene. Sí, aparte los tacos son los sabrosos. Pero a mí sí me ofende. Ay. ¿Por qué me dice tacos? Está bien que huela a tacos, vea, pero. Ya ves que hija, si tú pones un taco, eres un taco sudado, hija. Sí. Oye, rico los tacos sudados. Sí, con cebollita. Allá, fíjate, los tacos sudados más ricos que he comido fueron allá en Celaya. Dolores, Hidalgo, Guanajuato. En Celaya, fue en Celaya, en Celaya, cuando fuimos Celaya que comemos tacos ahí. Ay, ya ni me digas vamos a Guanajuato. Y pues la guayaba, sí. Vamos a Guanajuato. Huequi. U-E-Q. Yo quiero ir a Guanajuato. Ahora sí. Ay. Vamos a comenzar con el asqueroso guacariento, putrefacto, y ponzoñoso mundo de los chismes. Aquí con tus compitas conejo y chilanga. Comenzamos con el rey, don Vicente Chente Fernández. ¿Qué pasó con ese cocho? El charro de Huentitlán, Jalisco. Ajá. Bueno. ¿Qué? Pues. Aparece. Reaparece. Don Vicente Fernández. Ajá. En Instagram, papá. A siete meses de su muerte aparece Vicente Fernández en Instagram. Ay. ¿Qué pasó? Fíjate que llevan siete meses desde que tristemente descansó don Vicente Fernández, el mejor conocido charro de Huentitlán, Jalisco. Fíjate que pues al parecer la gente que le maneja sus redes sociales. Ajá. Pues no lo quiere de que se pierda de la memoria de la gente. Sí, claro. Y puso fotografías, está alimentando la cuenta de fotografías de Instagram de don Vicente Fernández. Un aplauso, la verdad. Que sigamos viendo todavía a don Vicente Fernández en las fotografías que ponen ahí. Sí, siguen haciendo. A la verdad me gusta de repente estar así. Ah, mira, Vicente Fernández, cómo no. El 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 rey. Don Vicente Fernández, verla ahí, fíjate, sí, recordando sus canciones, todo ese rollo. Bueno, eso sí, la otra vez estábamos viendo, ¿en qué plataforma estábamos viendo sus películas? Bueno, que estaban ahí sus películas en Tubi. Creo que sí. Se llama Tubi. Sí, sí, sí. Ajá, estábamos viendo las películas y digo, órale, guau. Sí, don Vicente Fernández. Así es, bueno, mientras tanto, déjame decirte también, por otro lado, fíjate que, bueno, Pepe Cabello confesó que él fue el que difundió el video de Mónica Dossetti, pero para ellos es el soy el villano. Bueno, es que Mónica Dossetti, por si de repente te lo perdiste y todo eso, ¿te acuerdas de ella, Mónica Dossetti, que salió en varias, este, ¿cómo se llama? En varias telenovelas. Ella ahorita, pues, ya está, ya está grande, ¿verdad? Y todo. Bueno, este, José Dossetti, presuntamente, estaba asfixiando a su hermana Mónica Dossetti en su domicilio de Tepoztlán, Morelos, y bueno, fue Pepe Cabello quien rompió el silencio y confesó que él difundió el momento por protección a la ex actriz de telenovelas. Esto fue durante una entrevista que tuvo, obviamente, también vecino de los artistas. Destacó que tomó la decisión de compartir las imágenes debido a que, pues, estaba viendo como que había algo raro, como que no estaba así, como que no cuadraba. Dijo, yo soy su vecino, él vive en la casa, él vive en la casa uno, ella vive en la casa dos, y yo en la casa tres. Ajá. El sistema de vigilancia de cámara es mío, el momento en el que empiezan las discusiones de esta cámara, es una cámara que detecta ruidos y movimientos, y te lanza alertas de que algo está pasando, eso fue lo que dijo. Y pues, bueno, así lo estuvieron, de la forma en la que estuvieron divulgando este video, es de que dijo, estrangula, golpea, insulta a su hermana que padece esclerosis, y pues, bueno, esta mujer, esta actriz, estaba postrada en la silla, y es la actriz Mónica Dossetti, y él agradecía su hermano, el director José Dossetti, en la que supuestamente así la cuidaba en la casa de Tepoztlán, eso fue lo que estuvieron compartiendo a través de las redes sociales, y pues, bueno, es indignante, ¿no? Sí. Ya han sido varios días en los que ha estado circulando este video, y bueno, en realidad, este, cuando realmente se dio cuenta que era lo que estaba pasando, dijo, no, ni más Paloma, yo no voy a estar permitiendo que le estén haciendo eso, oye, tan guapa. Sí. Tan guapa ella, y para que veamos que la belleza no dura para siempre, y ay, 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 y bien. Hasta las mejores familias. No, y aparte porque se está aprovechando de la situación que tiene ella, ¿no? En lugar de aprovecharte, es como dices, la propia familia haciéndote el mal, dices, ¿qué te puedes esperar? Qué triste, qué triste. Oye, ya ves que Andrés García hace unos días dijo que estaba ya a punto de llegar su fin. Ajá. Bueno, al parecer, salió la luz. Ajá. ¿Cómo se va a repartir la herencia de Andrés García entre sus hijos? Oye, pero todavía ni mueren. Roberto Palazuelos. Guau, ¿y eso por qué? Ver Roberto Palazuelos aquí, son muy camaradas, al parecer, muy camaradas. Fíjate que Andrés García. Ajá. Al parecer, eh, dio a conocer que, eh, ha manifestado que veinte por ciento de su fortuna es para la hermana, su hermana Rosita. Uh-huh. Otro veinte por ciento a su esposa Margarita. Uh-huh. Otro veinte por ciento para Roberto Palazuelos y a quien considera su hijo. Uh-huh. Y el otro cuarenta por ciento estaría dividido entre sus dos hijos, Andresito y Leonardo, y la mamá de ellos, expresó García, este, y su hija Andrea no la menciona para nada, y le pidió a Palazuelos. Uh-huh. Que en su último deseo, que le iba a hacer el albacea. Uh-huh. Eh, dice, tú te vas a tener que lidiar con la administración y la repartición del otro cuarenta por ciento, que está debido a Entrandecito, Leonardo, y la mamá de ellos, como la ves desde ahí. Guau. Fue lo que manifestó Andrés García, y pues hasta Roberto Palazuelos se va a llevar una lana. Guau. Bueno, pues. Serán muy bien, camaradas. Es que a final de cuentas, ¿no? A veces una, la familia externa, o la. Amistades, ¿no? Se, se convierten en familia, ¿no? Claro. Eh, fíjate que por otro lado, Pedro Infante. Ajá. Había una película que Pedro Infante no quería grabar, ¿verdad? Por miedo a hacer el ridículo. Ah, canijo. Bueno, ya sabes que Pedro Infante era de Sinaloense, era de Sinaloa, perdón. Y bueno, él hizo demasiadas películas que supuestamente, gracias a Ismael Rodríguez, estaba, pues, tratando de, de, ¿cómo se llama? De, de convencer que hiciera todas estas películas, aunque él dudaba, decía, no, ya no puedo hacerla. ¿Cómo crees, compadre? Ya no puedo. Bueno, pues, pese a que Pedro, eh, Pedro Infante se caracterizó como ser un actor humilde, que aceptaba todos los proyectos que le ofrecían los hermanos Rodríguez, y que fueran adecuados para él, obviamente, pues, en una ocasión se opuso a participar en una película de Ismael Rodríguez cuando leyó el guión y conoció al elenco. Le dijeron, no, nariz boleado, ¿cómo crees que voy a estar haciendo eso? El, el, bueno, pues, este ídolo de Guamuchil, Sinaloa, este, dijo, no, ni más, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer este papel, y este proyecto fue la oveja negra, en donde, obviamente, sabemos que fue un éxito total, oye, pero mira, de a ver si que no se hubiera aventado, obviamente, pues, eh, como se dice, no hubiera tenido tanto éxito, ¿no? Pero sí, en la oveja negra, él no quería participar, fíjate. Wow. Como la vez de, ay, compadre. Al retachar, fíjate que Lorenzo Méndez nos dijo en exclusiva. Ajá. Que grabó junto a Luis Alfredo Jiménez un tema llamado tu, tu recuerdo, cuatro copas. Ajá. Tu recuerdo, cuatro copas, recuerdo, sí fue recuerdo, ¿eh? Sí. Ajá. Este, y además nos dijo que Chiquis Rivera retrasó el divorcio. Ah, otra vez. Había retrasado el divorcio, y además, fíjate que se viralizó, ya sabes que esta chavita está en todos los días en la, en, en el tema, en el ojo de huracán. Ay, pero ¿para qué de Kareli Ruiz? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Se le vio con un peine pa' quitar piojos. ¿Y eso qué? ¿Y eso de qué? Mucha gente se escaneció y dice, ay, tan bonita el piojos, imagínate. Pues a todo mundo le pasa, pa' que veas, hasta la más bonita, decía mi abuelito. Tú no. Tú no, tú jamás, yo nunca tení este pan. Ah, no, no, nunca tení. Ah, ¿verdad? Bueno, de chiquita sí, de chiquita sí. Ay, a mí ya caes de gracia. No, pero para que veas, decía, decía mi abuelito, para que veas, hasta la mujer más bella, le salió un pastel por allá. Y además. Eh, bueno, por si te lo perdiste, muere Federico Villa, recordemos que él era el intérprete de Caminos de Michoacán. Eso, todo eso, al retachar en el asqueroso, aguacariento, putrefacto y ponzoñoso mundo de los chismes. Después sí todo esto sabroso de la energía norteña. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tus compas conejo y chilanga y prepárate porque en el asqueroso, guacariento, putrefacto y ponzoñoso mundo de los chismes, te vas a enterar que ya salió la luz, cómo se va a repartir la herencia de Andrés García, al parecer, entre sus hijos y Roberto Palazuelos. ¿Por qué? ¿Cómo? Te vas a enterar de eso, además. Bueno, por si te lo perdiste, Federico Villa, el intérprete de Caminos de Michoacán, tristemente, después de una trayectoria artística de cuarenta años, pues, falleció a los ochenta y cuatro años. También, fíjate que Lorenzo Méndez grabó con el nieto de José Alfredo Jiménez. ¿Qué fue lo que hicieron juntos? Ah, pues, sintoniza el asqueroso, guacariento, putrefacto y ponzoñoso mundo de chismes, y además. Además, déjame decirte que, pues, Natanael Cano posó junto a un mono encadenado y no vas a creer lo que causó en las redes sociales. Kareli Ruiz. Ahora sí que cayó de gracia de muchos porque apareció con un peine quitapiojos. Ay, pero eso que, mientras no sean los, mientras sean los de arriba y no de abajo, todo eso está bien. Y además. ¿Ah, yo? Oye, pues, además, déjame decirte que, espérate, espérate, es que tengo la otra. Rápido, rápido, rápido. Además, Joan Sebastián, bueno, obviamente ya ves que se estuvo festejando su séptimo aniversario luctuoso, y pues, bueno, hay un mezcal lanzado en honor al rey del jaripeo. Y hablando del rey de reyes, don Vicente Fernández reaparece en las redes sociales. Todo eso y mucho más en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Conejo y Chilanga, búscanos ahí como Conejo y Chilanga, suscríbete al canal de YouTube, y activa la campanita de notificaciones, y ahí vas a ver todo el asqueroso, guacariento, putrefacto, y ponzoñoso mundo de los chismes. ¿Qué está haciendo Paula aquí con la computadora? Está en lo de español. Pues nomás está así con la, en la, con la pantalla. A ver, Paula. ¿Le marcamos ahorita a Zulema o después de los chismes? Ah, no, pues yo creo que. Piro, apuerte lo que tienes que hacer. ¿Qué está, qué está haciendo Paula? Porque nada más, ni siquiera, nada más estás ahí, no estoy viendo que estaba moviéndole, 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 como loca, la pantalla. Está así, nada más. Con la pantalla, dándole. No, y hasta ahí llega, ¿no? No tiene que estar así, nada más para arriba o para abajo, ya. Este, ¿le marcamos ahorita o no? Pues es que debo estar a las 8.25 ya, y se va, no se nos va a ir con ella todo. Nada más rápido, así, para, si le ponemos un minuto. Y ya para eso voy a entrar rápido, ya después de ahí vamos a comer. Es mejor irnos así, ¿no? Mejor después de los chismes. Si no le cortas todo el aves. Mejor nosotros hay que decirlo rápido. Tres minutos, le marcamos. Yo diría que dejaras más el mix del espartano. Unos de 7 a 10 minutos. ¿7 a 10? Ajá. No. Tienen que levantar. Déjame reponer. Este. 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 Te. No. E. Este. Gracias por ver el video. 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 Ajá. Y todos decían, oh, no puede ser tan bonita y con piojos. Era muy bonita. Pero bien piojosa. Pero bien piojosa. Engañar a los hombres. Siempre con sus piojos, con sus piojos, bien piojosa. Gracias por ver el video. Bueno, oye, le veníamos a dar una idea para la nueva cumbia de Carly Ruiz. Sí, de Carly Ruiz. Era bien bonita. Esta muchacha originaria de Monterrey de Bolíos se le vio con este peine de piojos a lo que muchos de sus seguidores dijeron, no. Ella está preparándose para hacer un nuevo comercial y quita piojos. Le van a pagar buen dinero. ¿La defendieron así? Bueno, por lo menos que haya tenido piojos en la cabeza y no en otro lado. Ahí sí, aguas, hombres, aguas con esas liendres que podrían salir también por ahí. Sí sabías que sí hay piojos también, ¿no? No sabía, verdad. Sí hay piojos también, ajá. No lo sé, ni me importa. Ya, bueno, sí. Bueno, por otro lado, fíjate, hablando de piojos. Natanael Cano, otro piojoso, no. Bueno, fíjate que puso junto a un mono encadenado y ya no sabían cuál es de los dos ser el mono. No, no es cierto. Bueno, fíjate que estuvo causando polémica esta foto de este Natanael Cano, en el que, pues, en su viaje a Marruecos había compartido a través, pues, fotografías, ¿verdad? Sin embargo, déjame decirte que, pues, estuvo tomándose esta foto con este animal exótico, este mono, pero estaba encadenado. Y, pues, bueno, tristemente le llamaron, este, ¿cómo se llama? Dijeron, oye, pero no apoyo el maltrato, pero el respeto a las culturas de cada país. Y este me encanta, ¿para qué hablar mal? Pónganse para lo suyo, niños. Que, aunque así no estemos a favor de esos monitos, seguirán ahí, mínimo, hoy comerá rico. Muchos estuvieron atacándole, que pobre animal privado de la libertad, que, pues, ¿cómo se atrevían, no? A que estuvieran ahí con animales y todos atados y todo eso. Sí. Oye, por otro lado, pues, ¿quién crees que grabó con el nieto de José Alfredo Jiménez? A ver, ¿quién? Lorenzo Méndez. Escucha, ¿qué fue lo que dijo al respecto? Soy un fit, como dice por ahí, un invitado de mi amigo José Alfredo Jiménez, tercero, junior. Para mí, José Alfredo Jiménez, el señor emblemático, obviamente, compositor de muchas canciones emblemáticas de México, ¿no? Si nos dejan, el rey. No, hombre, imagínate, es un agasajo estar, este, con la dinastía de José Alfredo Jiménez, oye. Pues, imagínate, después de tanto, no. Sí. ¿Qué más tienes a ver? Bueno, pues, oye, también Pepe Cabello, él es vecino de esta Mónica Dossetti, y confesó que había difundido el video. Sí, ya lo había dicho, ¿verdad? ¿Qué? La de Dossetti, Pepe Cabello de Mónica Dossetti. Creo que sí. Sí, ahí. ¡Sorry! Bueno, este, también, bueno, déjame decirte que nuestros compadres, Jair, había reconocido el reto de estar frente a la Academia 20 años. Pues ya está, ¿te acuerdas de Jair, no? Sí. Muy famosón, de ahí, de hecho, él salió de ahí, de la Academia. Ajá. Bueno, pues, él dijo que todo el guión lo ensayó solamente tres veces y que, pues, bueno, este, se le hizo muy fácil. Dijo, ya, ¿sabes qué? Está muy bien. Jair estuvo encargado de conducir la emisión de la Academia 20 años, y pues, bueno, después de varias semanas de incógnita y de que se hubiera destapado todo el elenco completo, bueno, pues, aparentemente, este, se le hizo muy fácil. Wow. Por último, fíjate que Christian Chávez, ¿se acuerdas de Christian Chávez? El de RBD. Claro, el de RBD. Bueno, criticó fuertemente la canción de Molotov, la que dice… La de Molotov. Ah, 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 que no brinque que no salte. Ah, ah, que no brinque que… Ah, no, no, no. Yo no sé cuáles sea esa canción. Uy, seguramente. Mis oídos no se prestan para eso. Ay, ¿quién no conoce esa rola? No. Bueno, pues, lo criticó y que es una falta de respeto a la comunidad LGBT y todo ese rollo. Y dijo, y de repente Pero bien que la cantaba Y de repente Pues el integrante de Molotov le respondió A Cristian Chávez por las críticas Y levantar mucha polémica De esta canción de la agrupación Molotov Fíjate que este ¿Cómo se llama? El integrante de Molotov le dijo Hay que entender el contexto Y el uso de las palabras en México Casi, casi estás en México Cristian Chávez Ahí se ha convertido en un himno Esta canción Si tú estás orgulloso de ser quien eres No hay que sentirse ofendido Señaló Europa Press ¿Cómo la ves desde ahí? Que dijo este cantante de Molotov Se le fue contra la yebular Pues calladito se ve más bonito El respeto al derecho ajeno es la paz Asqueroso, guacariento, putrefacto Y ponzoñoso, mundo de los chismes Recuerda cada Cada mañana Los asquerosos mundo de los chismes Y prepárate Porque viene información muy importante Y de algo que de interés para ti Todo despuésito de esto Aquí con tus compitas Conejo y Chilanga Hola Buenos días, Zule Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien Bien Lista, ya trabajando desde temprano Ay, ¿a qué hora entras como a las ocho? No, pues mi horario es como muy flexible, digamos Sí, ¿no? Y ahorita en esos tiempos Sí, no soy agente Entonces me estoy trabajando en un montón de cosas Pero pues igual Igual Ya, sí Ahora ya en esos tiempos ya todo mundo le hace de todo, ¿no? Y así que Oh, sí Ya Sí, ya Oye, entonces vamos a entrar en Ahorita en un minutito y medio En un minuto y medio, por favor Sí Perfecto, perfecto Oye, sí, sí te están trabajando tu cotización Ajá Este De hecho el día de ayer me se comunicaron conmigo que habían Se subió el valor de tu casa Entonces tienen que buscar quién te acepta el valor de tu casa Ay, no Este Sí Pero sí fue un incremento muy alto Entonces, este Eso es lo que están checando Sí, muchas gracias Sí Sí Pues es que Ese es lo que hemos ahorita batallado relativamente en el que Ay, ay, ay Sí, sí, sí Se nos fue casi a no Son los riesgos que no todos aceptan el riesgo prácticamente Eso es lo que es Ajá Porque sí, la premia también sube, entonces eso Ya Oye, me puedes ayudar con una pregunta So, se supone que, por ejemplo, la casa esté valorada, no sé, en 800 mil dólares, ¿no? Por ejemplo Ajá Este Se supone que por esa cantidad es la que la tienes que asegurar, ¿correcto? Para que se pueda reconstruir en dado caso Exacto Ajá Ajá Sí Ese es el motivo por el cual toman el valor Tienen que tomar el valor para poder hacerte la premia Ajá No me digas Digo, el total de la premia subió como entre 2,700 a 3,200, creo Wow No tengo mi computadora aquí enfrente Pero ese sería como quien dice como a lo que estás más o menos viendo al total del año Wow Ahí vamos, ahí vamos, ¿ok? Ahí vamos Ok Dale Que buena onda, gracias por dejarnos acompañarte, aquí andamos, ya sabes tus compitas conejo y chilanga en la raza 95.1 Bueno, hoy tenemos ahora sí que mucha información de interés para ti Así es que para mí la oreja compita, comadre bella Indudablemente sabes que tienes que parar oreja comadreita compadre porque hasta mil dólares tú te puedes ahorrar haciendo una cotización Y sabes con qué, con nuestros amigos de Contigo Agency Insurance, así que tenemos a Zulema Reynoso Ella te va a decir cómo tú puedes ahorrar muchísimo dinero en cuestión de lo que es seguro de tu casa, seguro de tu auto A lo mejor también tienes tu negocio y necesitas asegurarlo Bueno, indudablemente ella es la experta ¿Cómo estás Zulema? Buenos días Muy buenos días, ya me tomé mi café, ya fui a correr Bueno, eso de la corrida a lo mejor no Pero sí, me tomé mi café Sí, ya súper, hoy es viernes, entonces el cuerpo lo sabe y en viernes también hay que ahorrar, ¿no? Exacto Entonces sí, Contigo Insurance sí te va a ahorrar un aproximado de mil dólares al año Hemos comprobado con nuestros clientes que han venido con dolores de cabeza Porque ya no hayan ni cómo conseguir a veces el dinero para hacer un simple cambio a su póliza, ¿no? Entonces hemos visto que a base de eso y en esta situación en la que estamos del COVID Y todos los cambios que hemos tenido en estos años Pues obviamente sí nuestro interés es hacer que nuestros clientes estén contentos Recibiendo los servicios que necesitan y pagando menos Mucho menos que los demás Exacto Y bueno, también una de las cosas que puede decir muchos nos hemos de decir No, no, pues es que yo ya tengo muchos años con mi seguro y todo Bueno, no podemos perder nada en poder hacer la cotización contigo, ¿no? Exactamente Y el poder comparar manzanas con manzanas Usted trae su información, nosotros comparamos los precios Trabajamos con 52 compañías diferentes Los cuales nos permiten darle a usted el mejor precio Se lo aseguro, denos la oportunidad Además de que si recibe una cotización o escribe una póliza con nosotros Entra una rifa automáticamente de 100 dólares para su gasolina Ahí está Oye, ¿nos puedes dar el teléfono, por favor? Y si de repente podemos entrar a una página de internet Claro que sí Nuestro número es 512-518-7000 Estamos de lunes a viernes de 9 a 6 Sábados de 10 a 4 Y nuestra página es contigoinsuranceagency.com Ahí está, muchísimas gracias Zulema Reynoso Recuerda, ella es representante de Contigo Insurance Y por supuesto, ahí están también para atenderte en español Que es bien importante Así que cualquier duda, pues siéntete con la seguridad De que te van a explicar con peras y manzanas, ¿correcto? Exactamente Además, porque nuestros clientes los han pedido más acceso a nosotros Tenemos ahora ya 10 oficinas en el estado de Texas Tres oficinas en Austin Una nuevecita en Round Rock Y estamos creciendo porque ustedes nos lo piden Sí, tenemos además de seguros También ofrecemos servicios de impuestos Servicio de notario Pólizas comerciales Tenemos un poquito de todo Bailamos, cantamos Hacemos un montón de cosas Eso es lo importante Ahí está, bueno, recuerda, ahí están ellos para atenderte Para que tú, ¿cómo se llama? Bueno, pues tengas toda la información que necesitas Ya ves, velos a visitar para que veas la gran variedad que ellos tienen de servicios Y cómo pueden ayudarte Oye, desde notaría, desde notarización hasta poder tener un seguro Imagínate Eso, ya sabes, 512-518-700 Zulema, muchas gracias Que tengas un bellísimo fin de semana Igualmente, muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias Recuerda, es contigo Insurance Ahí está Ahí está Ahí está Muchas gracias No, al contrario Entro siempre con muchos nervios Ay, no, si te escuchas experta oye, no inventes Ya sacada de la mano La sacada de la mano tuya Ay, no Pues bueno, mira Entonces, ya les estoy comunicando Tan pronto nos respondan las compañías A ver qué ofertas nos tienen Y ya nos empezamos a comunicar Ok, ya está, mi Zule Muchísimas gracias Órale, un abrazo Saludos a Felipe Feliz fin de semana A Felipe, gracias igualmente Ah, claro Adiós Sí, es lo que te digo Que también nos va a tener Entre los impuestos Y entre el pago de la casa Y entre el seguro Para hacer el remate Y ahorita para hacerlo de la nota La nota imposible ¿El remate de qué? De los chismes De los chismes De los chismes También te invitamos A que nos sigas En las redes sociales Búscanos en Facebook Twitter, Instagram Snapchat Y en el TikTok Como Conejo Chilanga Y también te invitamos A que te suscribas A este canal de YouTube Y actives la campanita De notificaciones Y veas también más chismes Videos, entrevistas Y mucho contenido De tus compitas Conejo Chilanga Por supuesto Desde Austin Para el mundo Ok, de ahí se queda Mismo con la De la Tómate fotos Y se los mando Este Ok, de aquí Vamos con lo de la nota ¿Verdad? Con la nota de De no puedo crear Ahí va ¿Ya tienes? Sí Vamos a algo diferente Arrasa Amaguacatera Feliz viernes Vámonos con el segmento De no lo puedo creer Bueno, pues Todos hemos ido A la escuela Hemos ido Esperado O estudiado Esperando tener Un grado Fenomenal Para pasar el año Escolar Pasar la clase Y todo ese rollo Sí Bueno, pues Resulta que un estudiante Festejó Que pasó El curso Ajá Estaba Se había matado Estudiando Y todo ese rollo Ajá Y pues Dijo ¿Sabes qué? Necesito pasar este curso Ajá Total que se enteró De El grado que recibió Y dijo ¡Yay! Hasta grabó con sus amigos Festejó con sus amigas Todo el rollo Ajá Y de repente Le marca el maestro Y le dice ¿Sabes qué? No No pasaste No pasaste Pero ¿Cómo? ¿Por qué? Ella Esta muchacha Esperaba Una Una calificación Mínima de cinco Para poder pasar Obviamente Era como que La mitad Dice Si pasas De cinco Tienes cinco O más Pasas Cinco Pero cinco Se supone que es Cuando repruebas Seis pasas En este curso Estaba tomando Ella dijo Cinco pasas Ajá Cinco para arriba Ya pasaste Lo hiciste Ajá Y cuando de repente Sale La calificación Cinco Y de repente Le llama Oye Me equivoqué Eran cuatro Punto ochenta y cinco Cuatro Punto ochenta y cinco Qué desfachate Qué desfachatez Oye Qué es eso Sí Oye Pues Ya lo hubiera pasado Ya después del cuatro Punto cinco Para arriba Ya debería de haber pasado No Fíjate que Pues Ya después Y todo grabaron en video Y así como que la chava No puede ser Trágame tierra No Otra vez Todo el semestre Esta clase Oye Se me vino Se me vino Se me vino a la mente Un mitote de la raza Ok Imagínate Por ejemplo A ti te gustan Las mujeres inteligentes O te gustan Las mujeres No vamos a decir burras Sino vamos a decirlo Menos preparadas Menos preparadas Ajá Te gusta que sea una mujer preparada Que sea universitaria Que estudie Y todo eso O te gusta que dice Eh no Ya con tal De que pase Y que me cocine Y que limpie Y todo Todo está bien De gustos a gustos En gustos Se rompen géneros Eh A ver tú que tienes Bueno fíjate que por otro lado Hablando de mujeres Eh Susto de una mujer Por un invitado Acá nico No deseado En Su inodoro ¿A poco? ¿Qué pasó? Ah Le cayó mucho el Ahí No Bueno Fíjate que Indudablemente Se encontró Imagínate Vas acá Al baño Y todo Ay no me ando al baño Me ando al baño Y de repente Y así No sale Este Y de repente Y una iguana Estaba ahí en el inodoro Menos mal Una iguana Una iguana Estaba en el inodoro Así es Oye Y pues bueno Imagínate De repente así De Ay Y no pues Obviamente Tuvo que llamar a alguien Para que le ayudara A quitarlo y todo Pero pues una iguana Imagínate Bueno Menos mal Que no fue una víbora Porque muchas víboras Se meten por allá Y imagínate Que de repente Eso sí Eso sí De parte Sí no Sí Imagínate que de repente Está sentado Y te agarra la pompa Y Sí Imagínate Imagínate los hombres Que de repente Ya ves que les cuelga De repente ¿Qué? Que de repente Están sentados Haciendo mis ideas Imagínate No puede ser Aguas con los inodoro Aguas con los inodoro Por eso es mejor Hacer de paradito ¿No? Yo por eso ya De cuando No más Ahí quedó tu nota Y no lo puedo creer Ya sabes Que tus compas Conejo y Chilanga Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Y actives la campanita De notificaciones Y también veas Todos los videos Que ya sabes Aquí en nuestro canal Somos Conejo y Chilanga Desde Austin Para el mundo Recuerda que Dios es bueno Échale ganas Y sondriale la vida Remate Remate ¿Qué? Ahí quedó La nota No lo puedo creer Ya sabes Aquí con tus compas Conejo y Chilanga Prepárate Porque ahorita Retacharemos Con Oscar Morales De Champion Agro Repair Para hablar acerca Para hablar acerca De mecánica Porque es viernes Y Oscar Morales Lo sabe Mientras tanto Esto Perrononon Un Tonejo y Chilanga Sondriano ¿Qué? Gracias.